Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, exactos son los números, depende de que estamos de prestado, que hoy el cielo está nublao, que uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende, depende de qué depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Música De abajo arriba y de arriba abajo Depende, depende De que depende De según como se mire todo depende Depende, depende De que depende De según como se mire todo depende Música Que no has conocido a nadie Que te mese como yo Que no hay otro hombre en tu vida Que de ti se beneficie Depende Y si quiere decir sí Cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz Que sea el día de tu boda Depende Depende De que depende De según como se mire todo depende Depende De que depende De según como se mire todo depende Música Música Depende De que depende Depende De según como se mire todo depende 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 De que depende De según como se mire todo depende Depende De según como se mire todo depende 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 De según como se mire todo depende